Lo que está en duda, señoría, es si el Partido Popular va a dejar de ser cómplice del Estado genocida de Israel. Eso es lo único que ustedes tienen que aclarar en el día de hoy. Si ustedes rechazan también la violencia contra los niños y las niñas palestinos. Esa es la respuesta que queremos de ustedes. Mire, lo que estamos viendo en Palestina por parte del Estado de Israel es un genocidio. Es limpieza étnica. Es el intento de exterminio de todo un pueblo. Y esto se produce en un contexto en el que el Estado de Israel lleva décadas haciendo ocupación ilegal de tierras que no le pertenecen, robándoles las casas a los palestinos, acosándoles, ejerciendo violencia cotidiana contra el pueblo de Palestina. Y también, y eso también es muy grave, torturando en las cárceles israelíes a los detenidos que se cuentan por decenas. Y en ese contexto, lo que estamos viendo en estos días es terrorífico. Bombardeos a población civil. Señoría, usted puede estar de acuerdo con el bombardeo masivo. Hay más niños y niñas palestinos asesinados en solo un mes que en todas las guerras del mundo del año pasado. ¿Condenan ustedes esos asesinatos, señorías? Eso es lo que tienen que explicar en el día de hoy. Esto, señoría, además, no es legítima defensa. El Estado de Israel jamás, jamás, ha reconocido el Estado de Palestina. Creo que la situación no es para bromas, la verdad. A lo mejor a ustedes les dan igual los miles de niños palestinos asesinados, pero hay personas a las que no. Y me atrevo a decir que somos mayoría, los españoles y las españolas, que somos gente de paz. Gente de paz que quieren que este genocidio termine. Es sencillo lo que tiene que hacer el Gobierno de España. Rompamos de una vez por todas relaciones diplomáticas con Israel. Gracias. 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 Gracias.